Perdi Producciones ¡Groba este golazo! ¡Báilalo! ¡Ay! ¡Golazo! ¡Groba esta primicia! ¡Tu vecino de amor! ¡Dímelo! ¡Sabrosito! ¡Eso! ¡Del corazón de Guadalajara! ¡Corre todos los pueblos! ¡Juseneira! ¡El piñeira! ¡El bando! ¡Groba! 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 ¡Besito! ¡Sí! ¡Sabrosito! ¡Ahora el príncipe de las luchas sensuales! ¡Eso cruz! ¡Es un sorrecito! ¡Epa! ¡Gosela ahí! ¡Gosela! ¡Pofaso! ¡Alberto Meldarejo! ¡Ama Producciones! ¡Denis que ver! ¡El zafiro sensuales! ¡Y se tiene suya canción! ¡Y José de Ida! ¡Dice! ¡Ay! Me acostumbraste a tus dulces caricias Me acostumbraste a tenerte en el brazo Ahora te veo Y nada ha cerrado Mi cama vacía Y mis noches me hacía Porque en mi mente Jamás había pensado Que me dejara Porque nunca me amaba Ahora me están llorando Ahora me están llorando Y te veo sufriendo Porque tú me engañaste a mí Así fue el destino Me acostumbraste al camino Porque nunca serás feliz Ahora me están llorando Y te veo sufriendo Porque tú me engañaste a mí Así fue el destino Me acostumbraste al camino Porque nunca serás feliz Porque tú me engañaste a mí Porque tú me engañaste a mí Mucho lloré Para mí Porque tú me engañaste a mí Y te veo sufriendo Y te veo sufriendo Y te veo sufriendo Y te veo sufriendo Y todo el mundo con la mano para arriba Levante la mano Sonando Lima Ahora te veo llorando y sufriendo ¿Por qué? Porque es especial mi cariño Yo te lo dije En esta vida Todo Todo brindado Eso Ahora está llorando Y extraño Y mucho feliz Y mucho feliz Dímelo Dímelo Esa cruz Salud Salud Levante la mano La gente más alero Lo mancha más alero Ahí Esa Feliz año 2017 Cuánto aprecio Cuánto cariño para ser Nuestro público Cuánto nos amamos Dice Te veo sufriendo A tus dulces caricias Me haces sobrarte Tanto en tu lugar Ahora te veo Que nada ha llevado Tama vacía De tus fotografías Sé que en mi mente Jamás había pensado Que no dejara Tu ventana amaba ¡Police! Ahora me estás llorando Y te veo sufriendo Y siempre engañaste a mí ¡Escúchalo! Y así fue el destino Busca en el camino ¿Por qué nunca serás feliz? Ahora me estás llorando Y te veo sufriendo ¿Por qué nunca engañaste a mí? Y así fue el destino Busca en el camino ¿Por qué nunca serás feliz? Yo lloré con tu cariño Yo lloré con tu cariño Yo lloré con tu cariño Y siempre engañaste a mí Yo lloré con tu cariño Hoy yo me ofrendí producciones Cañonazo de Sofiro La familia Ibañez Tineo Elis que veo Con cariño es José Neira Edwin Neira Alberto Megarejo Imparable Amos los producciones Lo mando Siga, siga, siga bailando Siga, siga, siga gozando Siga, siga, siga bailando Siga, siga, siga gozando